Bye Juan y Ana Bueno, yo les quiero contar cuál es mi música favorita Escuchen ¡Abo el rock! ¡Yes! Bueno, pero la mía es esta Esa sí A mí me gusta más el chupu chupu No tiene solución Bueno, pero ¿qué tal si ponemos ahora esto? Yo escuché que el reggaetón era del diablo Sí, yo creo que sí ¿Quién te dijo a ti que el reggaetón era del diablo? Quizá ese sí Pero si te escuchas este Se queda Dame una razón para hacer leña No ser árbol caído Una razón para no amarle Y sé, luz Es lo que me pide Jesús Luz, luz Para acumular el camino De que está perdido Eso sí El diablo no se ha inventado nada Todo se lo inventó Dios Lo importante es que esta música nos ayude A acercarnos a Dios A expresarle a Dios las cosas que tenemos en el corazón Toda la música que te ayuda a expresar las cosas lindas a Dios Es música de Dios Pues estamos de acuerdo, Funky Y ahora yo quiero que ustedes sepan una cosa No vamos a escuchar música del mundo Esa música despierta cosas que no tenemos que despertar Emociones que no necesitamos Pero si escuchamos música de hijos de Dios Como la de Funky Vamos a ver cómo vamos a despertar Vamos a vivir Y vamos a brillar Pero para el Señor Así es Ese es nuestro llamado hoy Que te aferres al Señor Y te alimentes con esa música Que te va a traer paz a tu vida Como Funky aquí Y podamos cantar todos Que vamos a hacer Luz y sal Y donde hay necesidad Sal Para devolver el sabor De su gran amor Y regalo por la tierra